¡Hey! ¿Cómo están drogas? Espero que sepan bastante bien, yo les fengo trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, en esta ocasión les fengo trayendo un video bastante épico Pero antes de todo les voy a comentar de que no olviden dejar su like chicos para seguir trayendo más videos épicos Así que no olviden dejar su like compañeros Y en esta ocasión les fengo trayendo una noticia chicos De que, pues para los que no sepan, hace unas horas, horas, el día de hoy Pues básicamente, acaba de salir una nueva actualización de Minecraft Edition Y les quiero comentar, no se la vayan a descargar básicamente chicos Para la gente que no sepa, ahorita les voy a estar explicando chicos Para la gente que no sepa el día de hoy salió una nueva actualización de Minecraft Edition Una actualización por ciento que mucha gente, o sea la verdad es que estábamos súper hypeados y todo eso Y pues en el día de hoy pues les fengo trayendo este video Antes de todo también les voy a comentar chicos de que el día de hoy también subí mi primer video La primera vez en Clash Royale, lo hicimos en vivo, mucha gente no asistió Así que si no has visto ese video, pues te invito a que lo mires En la descripción de este video les dejaré el link del video ese en el cual jugamos por primera vez a Clash Royale Y pues me van a preguntar a Android, ¿por qué no me tengo que descargar esta actualización? Primeramente les voy a comentar de que esta actualización trae algo nuevo Trae un nuevo pack de texturas chicos, el cual es un pack bastante épico Al igual que también trae unos skins y todo eso Pero les voy a comentar de que toda la gente que utiliza Android no se descargue esta actualización Esta actualización chicos es una versión muy antigua Es una versión más antigua que la que tenemos nosotros de Android Esta versión no trae las dos manos como la que tenemos ahorita mismo chicos Las dos manos que tenemos aquí para ponernos el totem Esta no trae esa versión chicos, es una versión antigua de la 1.0 Esta versión chicos solamente salió para iOS Y pues básicamente esto solamente sale para la gente de iOS chicos Que pues básicamente ya saben que la gente de iOS no tiene la posibilidad de testear estas actualizaciones Así que si ustedes descargan esa actualización chicos van a tener una versión mucho más antigua Y para los que no sepan va a decir Android pues puedo jugar en servidores y todo eso No, porque ya en esta versión chicos ya están funcionando los servidores Hoy en día chicos en Minecraft Edition ya los servidores tienen mucho más ventaja Se actualizan mucho más rápido Y pues ya no hay ese pequeño factor chicos de que te tienes que descargar un oficial Para poder jugar en los servidores No, ya funcionan los servidores en esta versión chicos Incluso yo he traído servidores aquí al canal Así que si ustedes quieren pasarse ahí en el canal chicos Hay servidores épicos con esta actualización Y como les digo chicos esta actualización fue la 1.0.8 Versión la cual solamente salió para iOS chicos Para las personas que no tienen la beta Que nosotros en esta ocasión chicos estamos en una beta La cual tienen la segunda mano Al igual que también tiene nuevas cositas Como es la Jukebox y todas esas cosas Como les digo la verdad es que tienen que tener un poco de paciencia Y al estar en una beta chicos es muy posible De que las próximas actualizaciones traigan cosas nuevas Eso es lo que la gente no entiende chicos Ahorita estamos en una beta como en Minecraft de PC En Minecraft de PC cuando está en beta Alguns siguen agregando cosas hasta salir a la oficial Así que chicos muy atentos a las próximas actualizaciones Les quiero comentar de que si no están suscritos al canal No olviden suscribirse, activar la campanita Porque dentro de muy poco va a salir una oficial Pero para esta versión chicos La que tenemos ahorita mismo beta en Android Así que bueno chicos como les digo No se descarguen esta actualización No se vayan para atrás Sino váyanse para adelante O sea váyanse a la última versión Que es la que estamos jugando ahorita mismo Que es la 1.1.0.9 Que es la que tenemos actualmente Así que chicos pues ya Yo me despido Que dice mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video ¡Valeo!